Hey buenas a todos, aquí WillyRx comentando con un nuevo episodio del Road to Gold Woodleg, bueno me ha tocado el mapa de Woodleg, la verdad es que No sé, hacía bastante que no jugaba aquí He visto que llevo la de Serigel, por narices tengo que matar a alguien con la de Serigel Es mi Road to Gold personal No matar a 30, no, no, matar a 1 en la partida Y eso ya es algo que es personal, como os digo Vale, elimina los enemigos Es que me pone un trabalenguas ahi Uff, bueno tio Tranquilo Willy, tranquilo, se me pone en medio mi compañero Vale, ya se queda ahi atrás, campeando en la ventanita Pues yo me quedo aqui Uff, vamonos, el segundo Bueno, otro, 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 madre mia, que venga, que si, que si, que no pare de salir ¿Dónde estan? ¿Dónde estan? Ah Vaya teala Bueno, he matado a 2 Totalmente a posta, claro que si Bueno, este lleva a mi mismo Jejejeje Madre mia Madre mia, porque no me ha dado la vuelta No me ha apetecido girarme, porque si no Le voy haciendo el ridículo, ahi acuchillando Ahi hay uno Oh Baja doble, baja doble, baja doble ¿Y este de donde sale? ¿Y este de donde narices sale? Madre mia, tio Oh, he tocado uno, he tocado uno Uno Que haces ahí haciendo lagartija, tumbajo Venga, 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 venga Que no paren, que no paren de salir ¿Dónde por ahí abajo? ¿Donde estáis? Vale Tiro la granada Mira, hay uno Tiro la granada siempre ¿Dónde está este? Asistencia Como os digo, tiro la granada Para asegurarme de que tengo tiempo Para recargar y no va a venir nadie Es decir, si viene alguien Pues se muere O sea que 100% no viene nadie Ahora será por balas Hace 130 Madre mía tío, como se esta hinchando el de mi equipo Buah, ya verás, voy a quedar primero por delante del de la C730 Y yo sin rachas A tope Porque esto es Sparta Los que ya habéis visto el vídeo de ayer, vamos Por cierto, estoy jugando con los cascos nuevos Con los que hice ayer en el streaming y hice ayer también en el unboxing Que lo tenéis subido en el canal Pues Sí, sí, hice un streaming de Modern Warfare 3 Estuve jugando ahí en directo Pues, eh ¿Dónde leches está el pack? Vaya tela, se queda arriba Ostras Pues, seguramente dentro había algo bueno Ah no, vale, vale Ya he visto que no, ya he visto que era un paquete Vamos, tenía más trampa eso Vale, ¿dónde está este tío? Eh, madre Uy va tío Vaya tela, que tío más Campero O sea, ese podía haberle troleado por la espalda Sí, lo hubiese troleado Lo hubiese dicho, eh Tú Eh, eh Bueno tío El mismo campeando Es que, en serio Le llego a ver cegado Y me pongo detrás y Y buf Troleo máximo Ya están Vaya, 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 vaya Que me saco la moda 21-3 22 Bueno, bueno, bueno ¿Dónde vas con el trabuco ese? Venga, Catulu En el equipo Catullu Sube por las escaleras Te hago Te apoyo, te apoyo Vamos, Catullu Cutullu Cutullu Ataque Tengo que hacerla La última para mí Asomate, 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 asomate Nada, que no es asoma, tío 24-3 Ostras, muy buena partida La verdad Casi me saco la moda y todo Bueno, no Pero, pero casi Podría haber sido Cutullu El de mi equipo Ha quedado casi el último, tío Cutullu A ver ¿Por dónde íbamos? Ostras, creo que tengo el camuflaje A ver, voy a ponerme esto No camuflaje invierno Perdón, otoño Y no me lo puse CM901 Bueno, llevo como una cuarta parte Del Del nivel 30 Así que nada Con esto me despido Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta, favoritos Y hasta la próxima Un saludo a todos Y adiós